La Tata Viejo 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 Si un día de irse Que ni se dé cuenta El tranquito no va Diosito te pido Que apague su vida Cual se apaga un pucho Solo sin pitar Recuerdo a mi Tata En sus años mozos Fuerte como un Tala Como un Yanduva Ay, parece un sauce Tatuito encorvado Que pena que un día me llegue a faltar Hoy parece un sauce Tatuito encorvado Que pena que un día me llegue a faltar Que pena que un día me llegue a faltar